A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión de notificaciones y podrás ver todas las entrevistas e incluso el siguiente segmento que ya tenemos preparado a nuestro invitado, el ingeniero César Fernández, señor director. Vámonos con las cosas del César. Una gran democracia siempre debe progresar si no quiere dejar de ser grande o democracia. La causa de la defensa de la constitución nos anima a integrarnos en la lucha política. La política, economía y justicia son cosas del César. En Después del Mediodía, el ingeniero César Fernández comenta La tecnología, cómo influye ahora en la vida de los ciudadanos, cómo no influirá en los partidos políticos. Lo que es del César, en Después del Mediodía. No es lo mismo con guitarras, ni conmigo. Ahí está el ingeniero César Fernández. Vamos a hablar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, bienvenido a este su segmento de las cosas del César. Qué bueno tenerlo. Si no quiere dejar de ser grande. El Mediodía, ahí aferrados a tanta información y tantas sabias orientaciones que le das tú y todo tu equipo a los buenos televidentes que nos acompañan. En esta tarde muy regocijado de volver a encontrarnos después de tantos días de asueto. Muy contento de estar de nuevo por aquí. Bueno, yo espero ya que un día de estos nos visite aquí en un segmento y un miércoles para compartir en vivo. ¿Qué tenemos hoy, don César? Precisamente viendo los comentarios que hiciste hoy van de la mano muy de cerca con uno de los temas que traemos para el día de hoy a propósito del natalicio, de la celebración del natalicio de nuestro padre, la patria Juan Pablo Duarte. Vi que hiciste unas reflexiones interesantes sobre el país, sobre cómo entiendes que deben ir las cosas y lo que tenemos que mejorar y precisamente esa visión que tuvo Duarte hacia los 1800 previos, a 1844, 1838, más o menos por ahí cuando se fundó la Trinitaria. Ese padre de la patria tenía la visión de una patria libre, soberana e independiente. Que no tuviéramos ninguna anexión a ningún otro país, que construyéramos nuestro propio Estado y que construyéramos nuestros propios sueños, los dominicanos, que existiera una República Dominicana. Sabes que ya hemos hablado mucho del proyecto República Dominicana 2044 y precisamente se trata de ese proyecto de la visión que tengamos los dominicanos liderados por el presidente Fernández. ¿Pero qué queremos los dominicanos al celebrar 200 años de existencia? Queremos seguir como lamentablemente ha ocurrido un crimen horrendo en la ciudad de San Francisco de Macorís. Ahora queremos seguir muriendo, que nuestros dominicanos mueran a manos de dominicanos, como ocurrió el asesinato de un teniente y su esposa porque sencillamente derrosaron el vehículo de otra persona. O como a principios de año, aquí en el Gran Santo Domingo, en el municipio de Los Alcarrizos, un militar mató a otra persona por un parqueo. Esa no es, pienso, la sociedad que queremos, ni que queremos hacia el futuro. Ni hombres que abusen de las mujeres, que los feminicidios no estén a la orden del día. Es increíble. Estamos muy preocupados por el COVID y, por supuesto, nos preocupamos por el COVID porque el COVID tiene mucha publicidad y tiene mucho apoyo porque, aunque no queramos decirlo, detrás del COVID hay muchos negocios. Fíjense ahora cómo hay una competencia entre cuatro grandes farmacéuticas o grupos de farmacéuticas por decir cuál es la mejor o la peor vacuna. O sea, hay un negocio. ¿Cómo está el negocio de las pruebas ahora que están pidiendo pruebas para poder viajar? En el primer día, que fue el día de ayer, solamente en el aeropuerto de Santiago, 200 personas no pudieron viajar. Pero no era porque no tenían la prueba. La mayoría la tenía. Lo que era que las propias autoridades no estaban claras en cuál era la prueba ni cuáles eran los laboratorios. O sea, que también ahí puede haber un negocio. Pero, en fin, esas son las cosas que yo pienso que, de manera muy responsable, como ustedes lo llevan en el programa y como es la empresa Telenor, quiere un mejor país. Y nosotros, por respeto a la memoria de Duarte, entiendo que debemos de reflexionar y pensar que ya estamos a la vuelta. El 2044 no está lejos. Al celebrar los 200 años, Duarte dirá, bueno, les dejé una nación. Han podido construir un país, han podido construir un Estado, han consolidado su democracia, tienen un sistema económico estable, sólido, robusto, que permita realmente sacar a los pobres de la pobreza y que no sea más demagogia de los gobiernos que estén. Yo pienso que es una reflexión que la quiero dejar ahí a propósito de celebrarse el natalicio de la provincia de Duarte y por mucho más razón estar tramitiendo desde San Francisco de Macorís la hermosa e histórica provincia de Duarte. Por otro lado, hemos visto cómo el presidente Biden, justamente el miércoles pasado, en el momento que estábamos en nuestro espacio con ustedes, se estaba fragmentando la vicepresidenta y posteriormente el presidente, y inmediatamente empezó a emitir decretos, lo que le llamamos decretos en Estados Unidos, se llaman órdenes ejecutivas. Y la primera fue precisamente que habrá una cuarentena a todo el que venga del extranjero y ingrese a los Estados Unidos. Pero el presidente no especificó qué cuarentena. En diferentes países del mundo hay una cuarentena en un hotel, hay una cuarentena en su casa y le dan supervisión telefónica, hay una cuarentena que le colocan un dispositivo digital para que usted no pueda moverse de una área, en fin. Pero será fácil implementar esta cuarentena en los Estados Unidos cuando diariamente están ingresando 4 millones de visitantes. Creo que fue un poco de cuco que el presidente Biden quiso ponerle a la gente para contrarrestar esa libertad que había dado en su momento el presidente Donald Trump. También el día de ayer fueron publicados dos nuevos decretos que uno de ellos beneficia a muchos dominicanos que viven allá, familias nuestras, que ahora estarán obteniendo un salario mínimo de 15 dólares la hora, algo importantísimo para la comunidad dominicana en los Estados Unidos. También el presidente Luis Abinader ayer ha propuesto un nuevo apoyo a las pymes y a las mipymes y yo comparo ese apoyo a las mipymes del presidente Abinader como lo quiso hacer el presidente Medina y también como lo quiso hacer el presidente Trump y ahora lo está haciendo el presidente Biden. Hay una voluntad de los mandatarios de que las mipymes puedan desarrollarse. Ahora, hay muchas empresas grandes disfrazadas de mipymes que o engañan o por lo menos el Estado se hace la vista gorda y le dan las facilidades de las mipymes, pero al final son empresas grandes. Lo que queremos es que las mipymes realmente sean las beneficiadas en el esfuerzo que hace el gobierno en subsidios o en algún tipo de ventaja competitiva para implementar su desarrollo. Recordar que actualmente, y felicité a Mariledi por el excelente resumen que hizo sobre la actualidad del COVID, seguimos insistiendo nosotros que el COVID no es lo que debemos preocuparnos. con 1.2 de tasa de mortalidad, el COVID no es lo que está matando, los accidentes de tránsito están matando siete personas al día, los feminicidios están matando prácticamente una mujer diaria y lo peor, la violencia entre nosotros mismos, el no saber convivir, está matando más que inclusive la delincuencia en la República Dominicana. Recordar que hay cuatro cepas importantes del COVID detectadas hasta ahora, la brasileña, la de Sudáfrica, la californiana, la de Inglaterra, y la de Inglaterra es la que más está afectando, que está en más de 50 países al día de hoy. Pienso que los protocolos que está ahora planteándose el gobierno de higiene, de controles, son hacia donde debemos ir. ¿Por qué? Porque el gobierno duró cinco meses dando vueltas y vueltas con el toque de queda y ahora terminó con el mismo horario de toque de queda que encontró cuando llegó. Es decir, tenemos el mismo horario que dejó el gobierno anterior con la diferencia de las tres horas de movilidad. El problema está en los contagios. Estamos en un 26% de contagios. Se está contagiando mucha gente, pero no se está, gracias a Dios, no se está muriendo mucha gente. Entonces, los controles que deben estar. Robert, tú hablabas de los hoteles, que es un gran escape, es cierto, es un gran escape, hay buenas ofertas, pero no hay, en la mayoría, no vamos a decir que en todos, en la gran mayoría hay muy pocos controles de sanidad. En vista de que hemos visto las imágenes donde la gente increíblemente sin mascarilla está divirtiéndose en la playa o en la piscina o en fiestas dentro del hotel. Las playas públicas también deben de ser controladas. Debe haber un límite de acceso a la cantidad de personas y que los negocios que operen garanticen la higiene que es donde está la clave de que el COVID se propague. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Un fuerte abrazo y si tenemos alguna inquietud desde el estudio, adelante. Sí, César, te escuché detenidamente sobre tu planteamiento, pero hemos visto que el gobierno de la República Dominicana ha estado, si se quiere, tomando medidas diferentes, pero ahora mismo por la Organización Mundial de la Salud hemos visto que el mes de enero ha sido de unos meses con mayor cantidad de contagios con el tema del COVID. Entonces vemos a un gobierno dominicano tomando medidas, flexibilizando las medidas que ha tomado y viendo, por ejemplo, como tú mencionaste, como lo hemos mencionado, países como Estados Unidos que está endureciendo las medidas. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Vamos por bien, por buen camino con el manejo del COVID? Porque no tenemos todavía la vacuna y hay países incluso que hablan de demandar a empresas como Pfizer que todavía no le ha hecho la entrega de la vacuna. En Nueva York, en Estados Unidos, ya comenzó a limitarse el tema de la vacuna porque no hay vacuna, como dice el merengue de Johnny Ventura, no hay que amar para tanta gente en este caso, no hay vacuna para tanta gente en el día de hoy. Entonces, esto me da a mí un medio temor con lo que pueda ocurrir en los próximos meses porque nosotros estamos aquí como la foca esperando a marzo que llegue la vacuna para supuestamente ya estar liberado de COVID. Entonces, ¿cómo ha sido el manejo a tu entender? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Mira, el COVID es algo nuevo, es una enfermedad que trae mucha incertidumbre en todos los sentidos. Fíjate cómo se supone que ahora tenemos una vacuna y de repente ahora dicen la propia Organización Mundial de la Salud que la vacuna no va a erradicar el COVID, que va a disminuir el contagio y va a evitar las muertes fatales. Entonces, es una enfermedad complicada que llena de incertidumbre. Como te decía, el gobierno tiene cinco meses y ha hecho cambios prácticamente cada siete, ocho días de los protocolos y seguimos igual, seguimos rondando el 25% de contagio y sí hemos disminuido la mortalidad. En estos últimos tres días ha aumentado un poco, pero nos sigue alrededor del 1.2, 1.25% de muerte, lo que quiere decir que está por debajo del promedio mundial en la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué es lo correcto? Lo correcto no es que el gobierno nos tome al país como un conejo de laboratorio y experimente y quite y ponga. Lo correcto es que hagamos un pacto, que hagamos un pacto todos, porque los que tienen negocios quieren trabajar, los que tienen autobuses quieren transportar pasajeros, los que tienen hoteles quieren abrir, los que tienen tiendas quieren vender. entonces, el gobierno necesita que todos operen para poder cobrar impuestos, que importen para cobrar impuestos aduanales. El país necesita motorizarse, porque de lo contrario entonces la muerte será por hambre. Entonces, en una mesa de diálogo nacional donde todos los sectores se pongan de acuerdo y el gobierno sea parte de eso, el rector, el gobierno es el que orienta, el que dirige, pero debe escuchar y todo el mundo debe participar para que a la hora que se tome una decisión que afecte o afecte más o menos a un sector, ese sector entienda por qué se está haciendo y sea responsable y coopere. De otra forma, yo no le veo una salida a esto y tampoco la veo a corto plazo. Recuerda que en uno de los programas pasados, de hecho, bueno, creo que el martes pasado dudábamos de que en marzo tuviéramos la vacuna que ofreció el señor presidente, lo dudo muchísimo. Fíjate que Estados Unidos, que fue el primero que compró, que es la potencia más grande, todavía está a escasos, en una lejanía enorme de su meta de vacunación, que será la República Dominicana. Entonces, estamos hablando que los Estados Unidos completarán de vacunar a sus ciudadanos a principios del año 2022. A principios del 2022 lo que quiere decir es que la República Dominicana. Pero perdón, César, que te interrumpa. Ha dicho el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, precisamente, ajá, que eso está por contrato. Es decir, él aseguró, porque de hecho, en la página oficial de AstraZeneca, yo hacía el comentario aquí, las primeras dosis para la República Dominicana se presentan en agosto. Y producto de eso, de esa discrepancia, él salió a aclarar en un programa de investigación periodística y dijo que las dosis estipuladas están por contrato. Es decir, que el Poder Ejecutivo muestra seguridad de que todo va a estar cuando tenga que estar. Sí, pero, escúchame, César, yo mencionaba, Veloz, que ya hay países que están en proceso de demandar a estas empresas porque no han cumplido con la entrega. Por incumplimiento de contrato. Sí, porque es verdad lo que dice Antoliano Peralta, hay un contrato y una fecha, pero, y si no lo entregan, independientemente, no van a llegar, no van a llegar, ojalá que lleguen. Bueno, César, tenemos que despedir, lamentablemente, el tiempo, tú mejor que yo sabes cómo es esto de la televisión, y tenemos que despedir, ya llegamos a la hora, casi a la una de la tarde, y tenemos que despedir. Así que agradecerte, César, te vemos la próxima semana aquí con nosotros, esperemos que un día de esto venga aquí a compartir en nuestro estudio. Un fuerte abrazo y feliz tarde. Bueno, nosotros tenemos que despedir ya del espacio el día de hoy, esta semana, este mes de enero, despedimos con muchas cosas negativas para la República Dominicana, mucho contagio del COVID, mucha violencia, mucha delincuencia, bueno, los precios por la nube, el señor presidente tiene que comenzar a ajustar la situación. Me los despedimos, pero antes recuerden que Avalon tiene su terraza ahí esperándote todo el atardecer, ahora con este horario más amplio, además voy para Avalon, voy a tomarme una copita de vino. También nuestra gente del centro turístico de Jaya, recuerden que tiene que reservar, porque la gente va, entonces están todas las habitaciones llenas, reserve, si usted va con su familia, reserve, los teléfonos, señor doctor, pongámoslo en pantalla de la gente del centro turístico de Jaya, un lugar afrodisíaco para compartir con toda la familia, así como también óptica máxima visión, mañana voy a buscar mis lentes nuevos, veloz, tú vas unos lentes fashion, así como los de César, una vaina transparente, sí, porque César se mantiene actualizado, así mismo vengo yo con unos lentes que me hicieron mi gente de Óptica Máxima Visión, abrazo a la esposa y también a mi hermano Fran Santana de Óptica Máxima Visión por las finas atenciones que nos dieron en su casa allá en la Romana en Casa de Campo, vidrios y aluminios del Cibao MP, si usted va a construir, ahí están las ventanas, los perfiles, las puertas enrollables, las puertas en metal, todo en vidrios y aluminios del Cibao MP, y nuestra gente de la gran casa de pintor, seguimos coloreando tus sueños en la Avenida Libertad, esquina Restauración en la ciudad de San Francisco de Macorís, 809-244-0118. Veloz, hemos llegado al final del espacio del día de hoy, agradecerte a ti y a todos los televidentes que han estado conectados con nosotros. Mañana a las 11 de la mañana horas República Dominicana estaremos nuevamente con ustedes, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube El Toque de Queda canal, activa la campanita las notificaciones.